bueno dale likes a mi vídeo suscríbete a mi canal buscando a mi ex pareja en un nuevo amor buscando a mi ex que fue significativo o significativa para mí buscándolo inconscientemente en una nueva persona que se acerca a mi vida peligro peligro de que de que no funcione la nueva relación porque estamos bloqueados porque estamos bloqueados a veces la gente no se da cuenta de que está bloqueada entonces para las personas que trabajamos las energías y le hacemos una lectura echamos el péndulo utilizamos las cartas de tarot o cualquier otro método y detectamos que la persona está bloqueada la persona no entiende dónde podría estar bloqueada o si le están provocando el bloqueo desde afuera a alguien otra persona y en definitiva gran parte de los bloqueos vienen la gran mayoría de adentro de uno mismo si tú no has sanado la historia con tu ex y estás aferrado y estás apegado no solo energéticamente sino mentalmente o sea tienes un deseo una añoranza todo el tiempo de volver a tu ex porque no lo has sacado de dentro de ti inconscientemente tú vas a buscar esa persona en otras vas a buscar esa mujer del pasado en una nueva mujer entonces resulta que esa nueva mujer que viene a tu vida tú intentas y contigo inconscientemente lo repito porque la gente no se da cuenta tú en esta mujer vas a encontrar o vas a intentar encontrar a la anterior y por supuesto como la anterior te dejó o el anterior te dejó hubo crisis las cosas no funcionaron parte de esta crisis vos o de estos conflictos lo vas a proyectar en tu nueva pareja y va a haber problemas y va a haber problemas el ejemplo clásico que uno ve en el trabajo hace poco una chica me dijo y esto yo lo escucho todos los días mi ex pareja se comportó mal me dejó con mis hijas no se hizo cargo no se hizo cargo del dinero de la educación de darles amor a mis hijas y yo todavía sigo enamorado soy una tonta pero justo apareció un hombre en mi vida que me propone una relación que dice que me ama pero yo no sé por qué todo el tiempo estoy peleando con este hombre porque yo me estoy abriendo una relación estás peleando porque estás intentando estás proyectando estás intentando inconscientemente de ver a tu ex en este hombre son hombres distintos entonces la frustración del pasado la transportada nuestra a esta nueva relación entonces empiezan las peleas todo el tiempo que ni siquiera tú entiendes por qué porque la gente a veces no entiende por qué no le funciona una nueva relación después de la última ruptura hace dos años nunca me pude enamorar nunca me funcionó bien una relación porque siguen buscando al ex oa la ex en las nuevas parejas siguen atrayendo además el mismo tipo de persona en un nivel vibratorio que no te va a ser bien porque este es otro punto para tocar uno atrae a la pareja usted puede salir y buscar y buscar y buscar y no va a encontrar hasta que no sea el momento dado las puertas se abren en el momento indicado por supuesto que uno tiene que elevar la vibración lograr como explico yo una mejor versión de uno mismo sanar el pasado si no corres el riesgo de atraer o que se vuelva a abrir la puerta del amor y que aparezca una persona con las características de tu anterior pareja con la que no te funcionó una relación o hubo una relación de mucha desilusión de manipulación de culpa tóxica lo que fuere entonces tú si no sanas eso probablemente estés añorando deseando reencontrarte todavía con tu ex y vas a seguir en ese nivel vibratorio atrayendo personas en ese nivel porque todo el tiempo se presentan hombres tóxicos en mi vida rodrigo esta es una explicación de por qué porque usted no ha sacado a su anterior pareja de su sistema energético de su sistema emocional inconscientemente sigue atrayendo a su vida personas así o sigue buscando a su ex en las nuevas parejas que es otra forma de llamar a lo mismo es buscar al ex en las nuevas parejas entonces peligro peligro de que de bloqueo de ruptura de volver a repetir la historia del pasado una vez una persona me dijo pero discúlpeme pero mi expareja era una gran persona y por qué yo no podría buscar una persona con características similares yo le pregunto a usted y le funcionó la relación del pasado dónde está su ex que la tan maravillosa tan fantástica dónde está no no está conmigo bueno entonces deje de buscar personas con la misma característica porque quizá usted va a traer personas con la que se establece una relación que no funciona y muchas veces para para ser sincero porque igual el último ejemplo este que doy algo de razón tenía a veces el problema es uno a veces decimos nuestro ex es malo es tóxico es manipulador es esto es lo otro pero el problema a veces somos nosotros nosotros somos los que a veces nos comportamos mal o somos los tóxicos o los que no nos amamos o los que potenciamos una relación tóxica entonces quizá tu ex era una persona de muy buena energía pero si tú convocas todo el tiempo una persona de buena energía a tu vida y busca a tu ex en otra persona justamente eso es lo que demuestra que tú no te has elevado al nivel energético adecuado cada persona es diferente tú no busques en tu nueva pareja tu ex porque eso es lo que muestra es que tú te estás bloqueando que tú te estás limitando hay que aspirar a lo máximo posible a encontrar una gran persona una persona fantástica maravillosa que te ayude a transmutar a tener una relación evolutiva no se conformen con alguien del pasado porque por algo esa persona no no le funcionó una relación contigo a ti no te funcionó con esa persona no es culpa de nadie pero para qué seguir convocando a la misma persona utilice mucho la palabra inconsciente porque la gran mayoría de cosas que hacemos o elegimos o decimos o pensamos son automáticas son inconscientes entonces muchas veces las personas se encuentran haciendo cosas que ni siquiera entienden por qué las hacen o sea para que tú buscas un hombre tóxico si tú vas a volver a repetir la misma historia con tu ex para que lo buscas pero es que no sé rodrigo es que me atrae porque te atrae esa historia porque te atrae ese personaje porque te atrae una mujer o un hombre que tiene determinadas características ¿por qué estás atrayendo eso? porque estás convocando siempre la misma historia y el universo te está respondiendo te está enviando la misma historia porque tú la estás convocando ¿cómo se sale? bueno darse cuenta que muchas decisiones es fundamental son decisiones emocionales, subjetivas, reactivas, son programaciones internas y no son decisiones conscientes entonces estar más consciente de lo que elige uno cuando las personas entran en este circuito, en esta mecánica de funcionar en la vida que siguen buscando al ex en la pareja actual vuelven todo el tiempo a la misma cosa de decir quiero que tal persona sea de tal manera fíjense, tú conoces a uno en ese uno quieres encontrar a tu ex y además quieres que ese uno sea distinto y sea como tu ex es una locura, es una locura a veces lo que hacemos las personas y volvemos siempre a eso y cuando buscamos la ayuda o cuando la gente busca la ayuda de los brujos de los magos, de la gente que trabaja la energía, llamanes, llamanas como yo y como toda la gente que usted va a poder encontrar en YouTube nos convocan para hacer rituales para seguir ese juego o sea, quiero que esta persona sea como mi ex inconscientemente estoy buscando eso entonces necesito su ayuda, yo se lo estoy decodificando esto la respuesta es no porque usted tiene que dejar de buscar a su ex en su pareja actual ¿esta persona es buena o vale la pena? bueno, es una persona distinta deje de buscar a su ex deje de proyectar las emociones del pasado sobre el presente sobre esta persona que ha venido a su vida porque la va a joder usted está enojado con su ex mujer esto se lo digo a Hugo que probablemente vea este video tú estás enojado con tu ex mujer se comportó mal, te desilusionó de pronto en tres meses, seis meses, en un año vas a conocer a otra mujer si esta frustración, si este enojo si estas emociones que te despiertan la mala conducta de tu ex tú no la sanas, la vas a proyectar en la nueva relación que es como buscar o encontrar en una nueva mujer a tu anterior que te jodió entonces viene una nueva mujer quizá con buena energía, con alegría, con felicidad y tú le vas a cargar el peso emocional la mala vibra de tu ex entonces de pronto se presenta alguien que puede ser una persona que porta la luz el amor, una mujer amorosa y uno la caga y uno la caga ¿por qué? porque errar es humano porque errar es humano entonces no sé qué pasa que peleamos todo el tiempo Rodrigo yo quiero que esta mujer cambie y cuando tú dices que cambie primero que todo cambia tú sanate tú drena toda la la mala vibra que a veces tenemos cuando alguien nos hiere, nos jode o cuando jodemos, herimos a alguien primero sane ese uno entonces cuando tú buscas la ayuda de los brujos no es simplemente para hacer rituales para fortalecer estos vínculos o estas relaciones tóxicas es para salir de esto porque si tú buscas a tu ex en tu nueva pareja y haces un ritual de amor ese ritual de amor está yendo contra tu evolución contra tu evolución como persona o sea, por eso se debe incluir una sanación en los rituales de amor por supuesto el tema es mucho más largo y me puedo extender una hora pero la idea es hablar un poquito de esto espero que sea de utilidad